El Consejo General del INE aprobó unánimemente un presupuesto precautorio de $13.205 millones de pesos para la realización de la elección judicial. Este monto es considerablemente mayor que los $8.000 millones destinados a la elección federal de 2024. La organización del proceso electoral está actualmente pausada debido a sus pensiones judiciales. El INE emitió este presupuesto de forma precautoria, pudiendo ser modificado según la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre una acción de inconstitucionalidad. La presidenta del INE, Guadalupe Tadej, explicó que el presupuesto se proyectó basándose en análisis previos y considera aspectos como la adquisición de material para casillas y boletas. La consejera Claudia Zavala mencionó que el presupuesto se ajustará si hay cambios en las resoluciones judiciales. Mientras el diputado Sergio Gutiérrez Luna de Morena exhortó a buscar alternativas para hacer más económico el proceso sin sacrificar calidad, Emilio Suárez Licona, del PRI, criticó el gasto, argumentando que estos recursos podrían destinarse a necesidades urgentes como salud y educación.